...recursos que me están pidiendo para las misiones, ¿dónde está eso? Y un déficit que tienen mis amigos ministros y ministras, María Cristina, déficit. Bueno, está bien, vamos a aceptar el déficit. Yo les he devuelto esto 140 veces. Solicitudo recursos adicionales hasta por la cantidad de 683 millones de bolívares. Estos son en dólares como ¿cuántos? Como 150 millones, ¿verdad? Destinados a cubrir gastos de las misiones Madres del Barrio. ¿No? Madres del Barrio. Esto es el pago de la asignación. Hay que recordar que esta es una misión puente, Madres del Barrio. Che Guevara, que es la misión de capacitación para el trabajo, que tendrá que convertirse o tendrá que ser absorbida por la gran misión, saber y trabajo que estamos preparando. Eso es lo que tiene que ser así, ¿no? La Negra Hipólita, que es la misión que inventamos, creamos, Evo, para atender humanamente, integralmente, bueno, a los, ¿cómo se llama? Personas en situación de calle. Sí, personas en situación de calle. Esos son términos... Nómanos. Muy, 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 muy buenos, pero bueno, el término clásico, pues, indigentes, por dioseros, abandonados de la vida, echados a morir, ¿ves? Luego vienen los términos, un poco, a veces, rebuscados, ¿no? Pero es eso, bueno, pudiéramos decir incluso, oye, esos seres humanos que fueron echados como desechos por el sistema, pues, desechos del sistema. El sistema los deshizo, pues, y los echó. O sea, tú no sirves para trabajar, tú no sirves para esto ni para nada, vete y muérete. Y parece que nadie los veía. Negra Hipólita, honor a la negra que atendió a Bolívar. Y Misión Sucre, que es la misión de educación universitaria, ¿no? Que, bueno, incluyó, es la municipalización de la universidad. La universidad allá en el pueblito, allá en el rancho, allá en el barrio. Misión Sucre. Bueno, aquí hay... Todo esto ya está calculado, Jordani, ¿verdad? La misión madre del barrio, 306,9 millones. Hay que sacarle el máximo provecho de estos recursos. Hay que sanear. Siempre hay que estar saneando, porque hay virus, permanentemente. Sanear, digo, la administración y el empleo de estos recursos. La eficiencia. Vicios viejos. ¿Qué hay por ahí regados, amenazando siempre? Yo les ruego a ustedes que le metan el ojo a cada Bolívar de esto. Trescientos seis millones, coma nueve, madres del barrio. Misión Che Guevara, setenta y cuatro, coma dos millones. Misión Negra Hipólita, setenta millones. La Negra Hipólita, por ejemplo, tiene actualmente veintiséis centros en doce estados del país, atendiendo a mil seiscientos veintiséis ciudadanos, que eran nómadas en la calle. Y ahora vamos a abrir diez centros más. ¿Dónde está Isi? Tiene gripe. ¿Eh? Tiene gripe. Tiene cuatro. Tiene gripe. Zulia Guare Colara Trujillo. Ahí tenemos psiquiatra laborando ahí, atendiéndolo. Psiquiatra, psicólogo, médico, enfermero, nutricionista, fisioterapeuta. Y yo quiero, Erika, un informe sobre el nivel de recuperación humana, vamos a llamarlo así, de estas personas, ¿verdad? Porque no se trata de encerrarlos ahí en vida, para siempre. ¿Qué pasó con ellos, pues? Ese es como el tema de las cárceles, Isi. Tenemos pendiente el lanzamiento del plan. ¿Ya tengo fecha? Sí, ahora, Elías, yo te doy luz verde para que ustedes lancen ese plan. Porque yo lo que he querido es estar, Isi, pero tú sabes cómo ando yo en mis ciclos, pues no. No he podido. Entonces, no, eso no puede esperar. Yo estaba pensando en eso ayer, leyendo el plan. Les doy luz verde para que ustedes lo hagan. Y yo intervendré por teléfono, por como sea. Después tú me llevas, vamos, y yo me sumo después. El día de las Mercedes. ¿El día? De las Mercedes, ¿qué tal vez? ¿Cuándo el día? 24 de septiembre. Ah. Próximo sábado. El día de las... Yo debo estar ya aquí en Caracas, Dios mediante. Pudiera hacer una llamada telefónica. Creo que hay una lista pendiente por ahí, un número pendiente de ciudadanos, de compatriotas que se merecen una medida de gracia presidencial. Ese día de la Virgen de las Mercedes. Pudiéramos firmar ese, ¿no? O firmarlo un poco antes. ¿No? Y ese es otro drama que tenemos, las cárceles, ¿eh? Depósito de pobres. El mes, mira, llegó el mes. Tirando besos, además. Bueno, le dieron un beso el mes. La ministra. Ah, fue a Evo que se le tiraron. Fue a Evo que le lanzaron el beso. Evo, es contigo. A los dos. Bueno, a los dos, Evo. Bueno, tenemos que incentivar eso del sucre, el mes. Vamos. ¿Quién es tu ministro de comercio, Evo? ¿Cómo se llama? Hay viceministro de comercio. Viceministro, ¿no? Hay que apurar más el tema del sucre, incentivar más el intercambio, abrir más tiendas del Alba, que se pueden abrir también allá en Bolivia. ¿Allá en Bolivia no hay tiendas del Alba? No hay. ¿Ves? Llegaron los helados. ¿Pero y por qué no abrimos tiendas? Eso depende de ustedes, Evo. Pero, es decir, propongo que abramos allá tiendas del Alba. Y las tiendas comercian. Porque la tienda del Alba tiene que ser un sistema más adelante, no solo para vender productos, sino para producir y comerciar. Se están haciendo ferias también. Ferias, el Alba, etc. Buen provecho, señoras y señores, con los helados. Llegaron los helados. Misión Nagripólita, 70 millones. Correcto. Misión Sucre, 232 millones. Yadira, tú seguramente le tienes bien el ojo metido a la Misión Sucre, ¿verdad? Sí, presidente. Los dos ojos y cuatro más. ¿Verdad? Es una revisión muy profunda y los servicios están trabajando directamente en nuestras zonas. Estamos haciendo una revisión más contra y además, dividiéndola desde el que usted. Una fundación y una... Bueno, revisa bien. Todo lo que son las becas, los programas educativos, la fiscalización, la supervisión, todo eso. Máxima eficiencia, pues. Bien, aquí tenemos entonces 232. Estas son buenas nuevas para la Misión Sucre. Y esto va a beneficiar a miles y miles de compatriotas. De la Misión Sucre, la Negra Hipólita, la Che Guevara. Y esto hay que hacer un evento, Elías. O hay varios eventos. Son 334 mil... Por ejemplo, la Misión Madres del Barrio. Se van a beneficiar... 334 mil 567 compatriotas que van a beneficiarse directamente. Pero digo yo, hay que prepararnos los eventos con las Madres del Barrio. ¿No? Con la Che Guevara, con la Negra Hipólita, con la Misión Sucre. ¿Eh? En función de esta aprobación de recursos. ¿Aprobado? Esto está firmado ya por el Vicepresidente y el Ministro de Finanzas. La fuente es... ¿Aquí está? Sí, está indicado. ¿Dónde dice? En la recomendación... Sucre. Destinados a cubrir gastos de las misiones. Aquí no dice. Aquí no dice. Aquí no dice. Son recursos disponibles... Sí, pero... ¿Por qué no le colocan esto aquí, Dios mío? ¿Eh? Siempre hay que colocar... Elías. Que se olvide. El Jordania. Le pone aquí, Jordania. Fuente. Son los excedentes, ¿no? Sí, el cuarto trimestre. Excedentes. Vean ustedes que estamos en cadena todavía. Excedentes tesorería. Cuarto trimestre. Mientras en Europa están recortando gastos sociales, en Estados Unidos, aquí estamos nosotros, bueno, inyectando más recursos para el gasto social. Tesorería, cuarto trimestre. Bueno, el día, el día, esto que salga rápido. Ahora, ¿dónde está lo de... Eñad. Por favor. Y...